Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejo y en este vídeo vamos a hablar sobre un tema súper importante y es cómo salir del clóset, así que comencemos Este vídeo sólo tiene mi opinión que he forjado investigando, leyendo y a través de mis vivencias pero incluso mi opinión puede cambiar después, entonces sé crítico y forja tu propia opinión espero que este vídeo te sea de guía y si es así te invito a suscribirte al canal y activar la campanita En octubre se conmemora el día de la salida del clóset, como que la gente cuenta mucho sus historias de cómo fue ese momento así que seguramente muchas personas que aún no han salido del clóset y creo que es la gran mayoría de personas que estarán viendo este vídeo pues querrán saber cómo hacerlo, yo creo que lo más importante y lo primero que hay que decir es que no hay una fórmula como tal, obviamente es diferente para cada persona, el momento de hacerlo es diferente para cada persona y hay una serie de factores que hacen que sea diferente para cada persona otra cosa muy importante es que tampoco hay edad, hay gente que cree que solamente salen del clóset los adolescentes pero también le puede pasar a personas muy adultas lo primero es estar preparado y lo más importante aquí es estar en la etapa correcta hay otro vídeo que está aquí subido en mi canal que te dejo en la i para que vayas y mires que se llama el proceso de ser diverso que muestra cómo precisamente uno pasa por diferentes etapas en el que tienes que ir gestionando tus emociones, tus ganancias, tus pérdidas y también identificarte como una persona pues diversa así que lo más importante es probablemente ya estar en la quinta etapa que es en la que ya has logrado superar todos estos temas aunque como les decía hay gente que probablemente se siente más cómoda saliendo estando desde la primera yo sí siento que el ideal sería poder estar en la quinta una vez ya estás como tal listo y habiendo pasado por todos los demás lo que yo digamos que podría comentar en este vídeo es lo siguiente justo en lo que estuve investigando hay diferentes tipos de salida del closet que yo no lo había entendido así porque uno como que no es muy consciente la gente cree que salir del closet simplemente es cuando lo haces con tu familia con tus amigos como que algo como muy importante pero la realidad es que existen diferentes tipos el primero y seguramente por el que estás viendo este vídeo es si estás saliendo con tu círculo íntimo de personas en donde están incluidas tu familia y tu pareja personas que son realmente importantes para ti y a las cuales seguramente les quieres dedicar un momento especial al contarles quién eres realmente es importante aclarar que hay pareja porque hay personas que pueden descubrir su orientación después de y también como les decía sobre todo en el caso de las personas bisexuales o las personas trans a veces o muchas veces es necesario salir del closet con tu pareja otro es el círculo privado de personas que tienes ahí podrían entrar los amigos y los compañeros de trabajo cercanos con los cuales tienes como una relación cercana pero no realmente tan íntima como con tu familia o con tu pareja el otro círculo es el círculo social que es con los conocidos que no son tan frecuentes tuyos otros compañeros de trabajo gente que sí conoces pero que no son parte de tu vida finalmente el último es el círculo más público que es gente desconocida que aplican vecinos el señor de la tienda no sé personas con las que realmente no tienes una relación pero que sí puedes ver de vez en cuando el primer consejo que yo doy que sí me parece a mí como muy importante es hablarlo con un desconocido porque la persona desconocida no tiene todos esos temas tan emocionales y económicos no tienes una dependencia de esa persona con la cual pues puedes gestionar mejor si lo toma mal o si lo toma bien y también siento que es importante porque si tú vas de a poco a poco como que te va soltando más o sea la mayoría de las personas no es como que salgan de una del closet con su mamá o su papá sino que primero van como con alguien desconocido luego un amigo luego una hermana luego un primo luego como que hay mucha gente que va yendo como de a poco también porque conforme lo vas diciendo más veces se va volviendo más fácil la primera vez que lo dices va a ser súper difícil la segunda un poquito menos la tercera menos y así cada vez que vayas hablándolo ya se va a volver un tema tan común que realmente pues ya no va a tener como esa carga emocional que tiene en su momento el otro consejo es que puedes hablar con una persona que ya conozca de temas LGBT en ese caso pueden ser tres el primero es una persona que sea LGBT una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, queer o en general diversa que te puede precisamente como entender más sobre lo que estás pasando la otra es que puedes buscar un profesional que tenga conocimientos en LGBT y ese profesional pues puede ser un psicólogo, un trabajador social o una persona con la que tú puedas tener un contacto que sepas que tiene un estudio en LGBT y que seguramente va a ser más fácil poder tener contacto no es necesario que sea alguien de la EPS hay muchos médicos, psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales que a través de sus redes sociales como que pues difunden esta información así que con ellos también los podrías hacer incluso hay personas que lo hacen con influenciadores LGBT que no son personas profesionales pero que también como que te pueden dar una ayuda a mí me pasa mucho que en los comentarios de mis videos y en mi Instagram hay personas que me escriben o hay papás que me escriben con sospechas de que sus hijos son diversos así que a veces esos espacios de desahogo también sirven y el tercero es una organización LGBT en donde creo que realmente puedes encontrar tanto a una persona LGBT como a un profesional LGBT organizaciones ya sean del Estado como Secretarías de Integración Social o institutos como tal que corresponda en tu país que tenga todos los temas de mujer y de género o de infancia y adolescencia también pueden ser hay organizaciones que no son del Estado fundaciones que salen como alrededor de los temas diversos en Colombia está Colombia Diversa la Fundación Sergio Urrego y hay diferentes como organizaciones o colectivos en los que te puedes sentir más cómodo y ir saliendo de a poco ir contando un poco a personas que realmente no son tan relevantes para tu vida pero que sí van a poder entender pues quién eres y cómo te identificas evaluar si es el momento adecuado si es seguro para ti hacerlo ojalá no pasara así pero la verdad es que sí para muchas personas salir del clóset puede representar unos riesgos muy grandes en su salud física en su salud emocional en su economía en su proyecto de vida es muy importante que tengas muy claro a quién se lo vas a decir porque no es lo mismo decírselo a tu mamá a tu papá que a tu jefe por ejemplo porque hay unas relaciones de dependencia eso es lo que tienes que sopesar desde el principio si dependes económica o emocionalmente de la persona económicamente puede ser tus papás en algunos casos o tu familia o tu pareja a veces también incluso como les decía sus trabajadores porque también pues hay un momento en el que hay que salir del proceso en el trabajo si lo consideran necesario y también están las dependencias emocionales familia, amigos, pareja en la que realmente puedes perder pues más que solamente dinero o una estabilidad económica otra cosa que yo siento que es súper necesario es estar preparado para lo que se pueda venir tanto para lo negativo como para lo positivo normalmente uno como que siempre tiene el miedo y está pensando sobre todo en lo negativo pero también pues puedes pensar que pueden venir muchas cosas positivas como que la gente no le vea ningún problema quieran conocer tu pareja o quieran hablar un poco más del tema en general como que realmente no lo vean como algo malo pero en general sí siento que es importante estar preparado para lo negativo lo negativo como les decía en lo económico si realmente ustedes dependen de la persona a la cual le van a decir pues tienen que tener un plan B ese plan B puede ser ahorros que ya tengan otro lugar en el cual te puedas ir a vivir otro trabajo otras formas de ingresos si esa dependencia es económica está bueno tener como de pronto esa preparación y listo como ese plan B puede que no sea necesario utilizarlo pero está bueno tenerlo y en el tema afectivo o emocional que era el otro que yo les decía es súper importante tener una red de apoyo esa red de apoyo pueden ser las personas de una organización LGBT o tus amigos o a las personas a las que ya les has venido contando de a poco que esas personas estén enteradas que vas a hablar eso con tu familia o con la persona que lo vayas a hacer cosa que si en algún momento algo se complica como les digo lamentablemente hay momentos en los que se pueden volver violentos ojalá no sea el tuyo pues que tengas a alguien a quien llamar o alguien que esté pendiente sobre qué es lo que va a pasar en las próximas horas en las cuales vas a estar hablando del tema o en los minutos y que estén listos por si también la gente reacciona mal y tú necesites esa persona con la cual poder desahogarte sobre todo lo que sucedió también puede ser una persona profesional como lo decía anteriormente otra cosa que normalmente se suele recomendar es tantear el terreno o abonar el terreno o preparar el terreno y es que vayas soltando información pequeñita a esas personas que están cerca de ti como por ejemplo exponerlos a contenido que tenga personas LGBT películas, series, libros canales de YouTube en general cualquier lugar en el que se puedan enfrentar a una escena o a una situación de una persona LGBT y mirar cómo reacciona si reacciona mal si es esquivo si realmente se siente mal si lo quiere hablar si lo quiere dialogar y eso te puede ir dando más o menos una idea de si esa persona va a ser muy radical con la decisión o va a afrontar muy mal el momento en el que tú se lo digas porque también pasa que mucha gente dice soy súper mente abierta todo súper bien pero todo es de que no me pase a mí entonces hay mucha gente que es así como de que todo bien desde que no sea mi hijo todo bien desde que no sea mi pareja todo bien desde que no me miren o sea como que lo ven como tan lejano que siempre es bueno poner a las personas un poquito en ese contexto para ver si realmente se incomoda luego ahora sí es como tal preparar el momento ¿cuándo se lo vas a decir a esa persona? ¿en dónde? es importante ver también si lo vas a hacer en el día en la mañana en la noche porque obviamente es diferente si te pones en riesgo en una situación de noche en la que digamos que las situaciones de poder pedir ayuda son más complicadas que en el día es muy importante también saber el lugar lo vas a hacer en tu casa de una forma privada lo vas a hacer en un restaurante lo vas a hacer en un parque lo vas a hacer en cualquier lugar sin que no sea relevante o importante para ti trata de pensar que ese momento sea lo más cómodo posible para todo el mundo para ti obviamente pero también para la otra persona si no reacciona bien a las cosas en público entonces no lo hagas en público si no reacciona bien en privado no lo hagas en privado otro tema que siento que es importante preparar es el discurso o sea ¿cómo lo vas a decir? creo que eso es importante también depende mucho de la persona pero lo más relevante y también lo que yo busqué como en todas las investigaciones es que les hagas ver a esa persona que se lo estás diciendo porque es una persona importante para ti si no, no tendría ningún sentido que se lo dijera se lo estás diciendo porque esa persona significa algo para ti porque le tienes la confianza porque quieres ser 100% sincero y libre en lo que eres con esa persona también puede hacer que esa persona entienda que realmente es un momento importante aunque también puede que para la persona no sea nada relevante tu orientación sexual pero en general tú lo estás tomando en serio y eso es importante que lo sepa también tu posición al respecto de sus sentimientos otro tema es que estés preparado para todas las reacciones amenazas preguntas que puedan surgir porque es importante que sepas que ese momento de la serie tú lo llevas pensando mucho tiempo seguramente o sea como que estás tratando de organizarlo en tu mente saber cómo hacerlo cómo, cuándo bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente pero aunque tú estés súper listo a la otra persona pues va a ser un tema sorpresivo a no ser de que ya también pues tenga idea de que eres una persona diversa pero igual va a ser algo sorpresivo que lo hagas en ese momento entonces es importante tener conciencia de que esa persona no estaba lista para recibir esa información como hay personas que lo pueden tomar bien hay personas que lo pueden tomar mal no solamente ser agresivos contigo sino que pueden llorar precisamente de la decisión o de la revelación que estás haciendo porque hay muchas ideas digamos que erróneas muchas nomás por ejemplo pues obviamente también tienen la idea del VIH de las enfermedades de la promiscuidad de los riesgos por lo que en general siento que sí sería bueno uno estar preparado como para las posibles respuestas porque como hay tantas dudas al respecto de muchas personas que van a preguntar mucho otras personas se quedarán calladas pero en general creo que tener respuestas también hace que las personas tengan más confianza sobre lo que tú estás diciendo sin embargo creo que es importante decir que se vale decir que no tiene respuestas porque también a veces a uno le preguntan cosas de las cuales uno ni siquiera está seguro se vale decir no sé no estoy seguro lo estoy viendo o lo estoy analizando esa persona también está pasando por un momento difícil y también lo tendrá que procesar que es otro video en el que hablaré después porque finalmente tus papás también terminan saliendo del closet como papás de una persona LGBT o tu pareja o alguna persona en especial como que también va a terminar pasando por ese proceso de entenderlo y decirlo públicamente así que muchos de ellos puede que no estén preparados piensa mucho en que si a ti te costó un buen tiempo entenderte y asumirte a ellos también les va a tomar un tiempo así que de pronto esas dudas y preguntas no surgirán el día que les digas pero en los días consiguientes si vendrán dudas o si vendrán cosas que son importantes uno ir teniendo claras para disminuir esos miedos temores y situaciones difíciles que puede estar pasando también la otra persona y lo último que siento que aquí es algo lo que sí tengo una posición muy diferente de todo lo que investigué es que decían que tienes que estar súper seguro de cuál es tu orientación sexual o tu identidad de género para decirlo porque antes como que no es bueno decirlo y yo siento que en la realidad siento que hay muchas personas que pueden estar seguras pero en el futuro cambiar he conocido muchas personas que salen del closet como vi pero luego se sienten homosexuales o personas que salen del closet como homosexuales pero luego sienten que son personas trans o se identifican como personas trans así que yo siento que es importante entender que la sexualidad es un tema fluido genuinamente o sea que es algo que puede cambiar que puede variar que no es algo que realmente sea estático obviamente de pronto es algo que no va a entender la persona a la cual se lo vas a decir o no es algo que de pronto tú entiendas de primerazo así que yo siento que no es necesario estar 100% seguro porque como les decía a veces hay personas que te pueden ayudar a entenderte y es decir oye me está pasando esto no es necesario de pronto salir del closet con una etiqueta como decir soy homosexual soy bisexual sino oye es que me están gustando las personas de mi mismo género o no me estoy sintiendo bien con mi cuerpo o sea como que a veces uno puede mejor explicarlo con la definición o con los sentimientos que estás teniendo que como tal con el nombre de la etiqueta porque el nombre de la etiqueta no necesariamente puedes representar todo lo que tú estás viviendo y a veces muchas personas que también me han pasado de los comentarios que llegan al canal pues son sinceros con su familia diciéndoles no sé qué me pasa pero siento que no soy heterosexual y eso es lo que importa y muchas veces pues reciben ese apoyo de familiares amigos organizaciones en el momento en el que eres capaz de expresarlo así que con eso quiero terminar este video como tal importante saber también que pues no hay un momento exacto nadie te tiene que obligar a salir del closet es una decisión personal que tienes que vivir tú mismo y saber que luego llegó el momento para hacerlo hay personas que no tienen la oportunidad de salir del closet porque son como obligados a hacerlos por diferentes personas pero ese será un tema de otro video así que espero que te haya sido de mucha utilidad si estás viendo este video es porque tienes las dudas pero sobre todo porque quieres hacerlo de la mejor forma tanto para ti como para la persona a la cual se lo vas a decir así que espero que de verdad te sea de ayuda en los comentarios pueden dejar todos sus consejos para las personas que están viendo este video y qué es lo que más les ha funcionado ustedes como saben también pueden seguirme en todas mis redes sociales como muchos de ustedes me suelen escribir por allá también así que por allá también nos vemos y pues nada se pueden suscribir al canal y activar la campanita si este video les gustó o les fue de ayuda y así van a recibir las notificaciones de todos los videos que voy a ir subiendo muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en otro chao chau